Quiero decirles que el día de hoy estamos supervisando la obra de lo que va a ser el ecoparque, va a tener sus baños como ustedes pueden apreciar de este lado y hoy pues este ecoparque va a tener pues instalaciones bien bonitas, aquí como pueden apreciar ustedes van a tener su cancha de usos múltiples para venir a jugar basquetbol, voleibol o cualquier actividad que tenga el municipio de San Pedro Pochutla aquí en la zona, pueden apreciar que ya tenemos todo instalado, que tiene un barandal aquí muy importante para que cuando estén muy buenos los partidos, desde aquí estamos observando a nuestros jugadores y bueno esto representa un mirador que le solicité que pusieran este mirador tan importante para que desde aquí pues podamos observar a todos los que están en el campo, así que vamos por favor está quedando muy bonito, es una obra bastante grande y muy bonita, nos da un enorme orgullo tenerlo por el hecho de que ningún barrio cuenta con una obra así, es una obra que le va a dar bastante beneficio a la juventud pochutleca estamos muy agradecidos en esta tarde por la visita de la presidenta Saimi para que ella viera el avance, que ya en realidad ya estamos casi como un 80% de terminar la obra aquí pues la verdad en San Pedro Pochutla un gran porcentaje de nuestra juventud y por supuesto de los no tan jóvenes pues les gusta el fútbol, así que ya van a tener su cancha propia de fútbol 7 para que vengan pues a competir y a divertirse y por supuesto a que haya una integración familiar, que las familias puedan venir a estos espacios donde van a poder traer a sus niños y van a venir a jugar aquí este pues ya más a gusto sin la preocupación de que pase el carro o que algo pueda pasarles aquí está todo muy 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 bonito Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con Valores